¿Por qué hablaste mal de AMLO? ¿Por qué hablaste mal de quién? De AMLO ¿Quién es AMLO? Andrés Manuel López Obrador, la esperanza de México ¿Por qué hablaste mal de él? Porque sí, él es nuestro libertador de la era moderno No es malo, AMLO no es malo, es bueno ¿Y por qué dijiste? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Por qué dijiste que odiaste a AMLO y que chingara a su madre? ¿Por qué dijiste? Contéstanos ¡Que chingara a su madre AMLO! ¿Esto es lo que quiere escuchar? No, no, ¿por qué? Si él es buena persona, él nos va a liberar ¡Oh! ¡Maldito paparazzi! Me voy a quejar contigo, maldito paparazzi ¿Qué más quieres saber? ¿Y por qué eres tu copetito de Peña Nieto? No es de Peña Nieto ¡No me toques! ¡No, no me toques! ¡Déjame! Oye, cálmate, cálmate ¿Por qué te cortaste? ¿Qué vas a asistir... ... Yessit ¡Imbécil! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Le pigo el imbécil! ¡No te pego el imbécil! ¡Abre la puerta ya! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Contesta, contesta ¡Aaah! ¡Aaah! Señor, señor, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, señor? Vine a vender mi vaca. ¿Por qué? ¿La crisis? Sí, la crisis. Y la esposa también. ¿Qué le dice la esposa? Que... ¿Es ella o es la vaca? Yo la quiero mucho a la vaca. ¿Por qué? ¡La quiero mucho! ¿Por qué la quiere mucho? Porque cuando era soltero, la invitaba a salir y nunca me decía que no. ¿Y su mujer? Mi mujer fue más difícil, pero ella es la que paga todo ahora. Entonces me dijo que... o es ella o la vaca. ¿Por qué no quiere a su vaca? ¿Qué preguntaste? ¿Que por qué no quiere a su vaca? ¿Que por qué no quiere a mi vaca? Sí. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué no quiere a su vaca? ¿Por qué no la quiero a mi vaca? Ajá. Vuelve a repetir tu pregunta. ¿Que por qué no quiere a su vaca? ¿Cuál vaca? La que tiene abajo de... de donde está usted. ¿Cuál por qué? El que le preguntó. No, dime. Aquí hablamos sinceros. ¿Cuál por qué? El que le pregunté. Ya te conté toda la historia. Mi esposa me dijo, o es la vaca o yo. ¿Y por qué no se queda con la vaca? ¿Cuál por qué? El que le pregunté. Te vendo a mi vaca. ¿En cuánto? ¿Qué sabe hacer su vaca? Frena bien. Frena bien, macizo. Frena bien. Mi vaca sabe frenar bien. ¿Y acelera? No, pues ya no acelera. ¿Qué más hace? Hace de comer bien. Eso no me puedo quejar. ¿Qué le hacía? Unos ricos huevitos. ¿Y no da leche? Sí da, pero la cobra condenada. ¿A cuánto la cobra? Así como la ves, la daba 10 pesos el vaso. ¿Y si está buena? Nalgona si está. ¿Y la leche cómo está? Ahí. Dos, tres. ¿Si vale los 10 pesos el vaso? Pues el vaso nada más vale 10, la leche era gratis. No. Ella tiene orejas rosas. ¿En cuánto me la vende? Es que no estoy seguro. No sé si confiar en usted. O vendanme a su esposa. No, mi esposa no. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Si la vas a ver cuidar? A mi vaca. No, a su esposa. ¿La esposa de quién? La suya. ¿La tuya? No, yo no tengo, la suya. Por eso, si no tienes vaca, te vendo mi vaca. No, vendanme a su esposa. ¿La esposa de quién? La suya. ¿La suya de mí? Ajá. ¿Cuánto quiere dar? 20 pesos. ¿Y este? A ver, tráigamela. Aquí está. No, la vaca no, la esposa. La vaca es mi esposa. ¿Estás enojado? No. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Ya, ya. Deja la cama. ¡Lárgate! No, groseros no. ¿Groseros no? No, cara no. Ojo no. No. ¡Ya! Soy un príncipe. No. Un caballero, mire nadie. Atrás de este. El ambos. Abrir. Unager... Unager. Un poblaciones para cár chillias. 誰 sabe lo que es el otro. Fin tussen el otro. ¿Puple? No, nada. ¿Puple? El otro. Gracias por ver el video.